Me alegro bolso, me alegro de joven al amor Del amor de algún padre del amor Ando un día me dan celo, gitano, gitano Del amor Hay miedo, tengo miedo, miedo de quererte Hay miedo, tengo miedo, miedo De verdad entera y sueño Te quiero más, quiero a mi sol Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Se rompió el amor de tan grandioso Jamás pudo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas de uno por dos Jamás una flor, dos primaveras Y te alimenta de ti por mucho tiempo No lo ves porque solo piensas en ti Vives dentro de ti Y eso no puede ser No cuentas con nadie, no quieres a nadie Y de este mundo que no hay nadie Yo no quiero nada, yo solo te ofrezco Agua ni pieles tan que no quieres beber Y de este mundo que no hay nadie Y de este mundo que no hay nadie Y de este mundo que no hay nadie Yo propio mío Se ha puestowu tal el sinc-tío Que está quemando mi piel Se ha puesto今 el sinc-ti-o Que está quemando mi piel que está quemando, que está quemando mi piel.